Ya, bien armado aquí, ya no tengo que salir a nada. Cada año venimos, compadre y yo. Pues apenas vamos a ver, a ver qué tal. Aquí comienza el color de la NASCAR 2013, Ciudad de México. El autódromo hermano Rodríguez fue testigo de la fecha 3 del serial NASCAR Toyota Sirius 2013. Los aficionados al automovilismo no les importó el cambio de horario de verano, ya que desde muy temprano se daban cita en el autódromo de la Ciudad de México. Cual sus ídolos del volante, jóvenes y niños empezaban la competencia con carritos a control remoto. Como en cualquier competencia de motores no podían faltar la sede Canes Hermosas y el Mirrey que se las quiere ligar. Claro, claro, estamos muy contentos, más con una señorita que promociona ECOV, guapísima. Después de cinco meses sin pisar el óvalo del hermano Rodríguez, los pilotos ya tenían ganas de subirse a sus coches y ver la bandera verde. Hicimos ya un poco nerviosos para entrar a la carrera, pero muy contentos y muy motivados. Todo bien, ya tranquilo y ansioso de subirme al coche. Simplemente estoy ansioso ya por arrancar. Con la foto oficial y después de escuchar el himno nacional, el recinto más importante del automovilismo en México, se enmudeció para escuchar los motores rugir y ver la bandera verde. Fueron 150 vueltas llenas de emocionantes momentos y mucha, sí, mucha adrenalina. Con una competencia muy accidentada, al final la victoria se la llevó el novato Héctor Aguirre. La primera, espero que no sea la última. El segundo lugar se lo llevó el piloto de la escudería Telmex, Antonio Pérez. Y en tercero, Abraham Calderón. Con excelente ambiente y con un final de fotografía, da fin. La tercera fecha de la NASCAR, sí, en la Ciudad de México. Juan Carlos Ibarraán, Score Final.